Desde este lunes hay registros sistemáticos y controles fronterizos en la estación danesa de Kastrup, en el aeropuerto de Copenhague, de donde salen los trenes hacia Suecia. Todos los viajeros con ese destino deben presentar su documento de identidad. Es una decisión histórica. Los ciudadanos de los países nórdicos podían circular libremente de un país a otro desde los años 50. El objetivo es intentar contener el flujo de migrantes que arriba a diario a la frontera. Creo que es evidente que estamos en una situación en la que si la Unión Europea no puede proteger las fronteras externas, veremos cada vez más países obligados a implementar controles fronterizos internos temporales. Suecia también decidió imponer desde este lunes la presentación de un documento de identidad a todas las personas procedentes de Dinamarca. La decisión de los países escandinavos desató críticas de Alemania. Este país, que en 2015 acogió a más de un millón de migrantes, dijo el lunes que el espacio de Schengen está en peligro. ¡Gracias!